Estoy tomando mucha energía. Toma. Voy a subir un poquito un poquito. Toma tus energías. Estoy tomando mucha energía. ¿Para qué? Para tomar y para tener muchas energías. ¿Para qué? Para tener muchas energías. ¿Para qué? Para tener muchas energías. ¿Y para? Jugarlo. No. ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando, Chino? ¿Ah? ¿Qué está? Vamos a ver qué está mirando. Los nuevos juegos del Parque Dumont. Está bien bonito el Parque Dumont. Está bien bonito el Parque Dumont. Está bien bonito el Parque Dumont. ¿No? ¿Qué está bien? Te lo juro. No. No, no.